¡Suscríbete! 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 Ya, buena, mañana seguimos grabando, ponete música hermano Es una noche más, de jolgor y boboquear Marcolinada de vergüenza, menos rima y calidad Son la constante de mi noche haciendo de esta música ¿Qué dirían heridas sobre esta inmensa lírica? Es una noche más, de jolgor y boboquear Marcolinada de vergüenza, menos rima y calidad Son la constante de mi noche haciendo de esta música ¿Qué dirían heridas sobre esta pobre lírica? ¡Suscríbete!